En su vigésima edición del Mundial de Clubes ya tenemos a los finalistas y en este vídeo haremos un repaso de todo lo que viene sucediendo en esta temporada. El torneo arrancó con el partido inaugural entre el representante anfitrión ante el campeón OFC. Bastó solo el primer tiempo para que el equipo de Marcelo Gallardo lograra el pase a la siguiente ronda, puesto que entre Romarinho, Kanté y Benzema le dieron la victoria al club árabe Al-Itihad frente a una débil y horrible Aulang Sidi. El japonés Uraweretz aprovechó el bajísimo nivel del mexicano León para que con el único tanto de Alex Schalck clasifiquen a las semifinales. En el otro encuentro el egipcio Al-Ali fue más letal que Al-Itihad ya que hasta pasados los 60 minutos goleaban 3 a 0. En el desenlace del duelo el francés Benzema encontró el descuento para quedar finalmente 3 a 1. En esta ronda ingresaron por fin los embajadores de la UEFA y Conmebol para lidiar con los dos provenientes de la segunda etapa. Manchester City destrozó en todos los ámbitos a Laura Boerretz goleando por 3 a 0 con un autogol 1 de Kovacic y cerró Bernardo Silva. Aunque los citizens tranquilamente merecían muchísimo más. En el otro duelo Al-Ali jugó frente al Fluminense y sucumbió por 2 a 0. Inicialmente los egipcios lo dieron todo sin embargo una falta de 2 al brasileño Marcelo en el área rival fue intercambiado por penalti para que John Arias con buena ejecución ponga adelante a los suyos. Como complemento John Kennedy se mandó un golazo para decretar el segundo y así el pase al Flú para la final. Al-Ali y Laura Boerretz saldrán en busca de la medalla de bronce como premio consuelo. Por un lado los egipcios ya saben lo que es ganar un tercer puesto ya que lo lograron en los años 2006, 2020 y 2021. Los japoneses también ingresaron al podio en una ocasión. Ello se dio para el 2007 también con el tercer puesto. Así que ambos clubes buscarán ampliar esa marca. Como dato adicional es sabido que UEFA tiene más títulos, con MEBOL más subcampeonatos y respecto al tercer puesto están empatados el mismísimo con MEBOL, la AFS de Asia y con CACAF. Así que si campeona Uruguay la confederación asiática se convertirá en la tercera potencia jugando en este certamen. Manchester City y Fluminense saldrán al campo en busca de su primer mundial de clubes para cerrar un gran año en sus respectivas participaciones internacionales. Sus más grandes goleadores son Julián Álvarez y Germán Cano respectivamente. No consideró a Haaland ya que por lesión no se encuentra disputando esta competición. En el caso de la araña estuvo 35 minutos de juego en semifinales y Cano arrancó pero no anotó. Es muy probable que ambos lleguen con todo para la final de este viernes. Respecto a los entrenadores, Pep Guardiola ya sabe lo que es levantar el trofeo de este torneo. Ya que lo hizo dos veces con el Barcelona para las temporadas 2009 y 2011. Además dirigiendo al Bayern Múnich también gozó de la gloria en el año 2013. Por lo que si gana la gran final de este año tendría cuatro. Es decir se convertiría oficialmente en el director técnico más campeón en la historia de este torneo. En el caso de Fernando Diniz apenas cuenta con una copa internacional y va por el segundo en su palmarés. De ganar el City sería el cuarto club inglés en campeonar. Además de darle un título a la Premier League para consolidarse como la segunda mejor liga. Y alargaría la supremacía de la UEFA. De ganar el Fluminense sería el cuarto equipo brasileño en levantar este trofeo. Además de posicionar mucho mejor a la Serie A como la segunda liga más campeona. Siendo superado solamente por la liga de España. Y como plus rompería una mala racha de 11 años que un club con Mebol no puede ser ganador de este torneo. Y hasta aquí el video de hoy. Te invito a que comentes cuál es tu podio final para el Mundial de Clubes 2023. No olvides dejar tu like, compartir y suscribirte para que esta tribuna crezca cada día más. Conmigo será hasta la próxima.